Adrián Chiriano, otra vez ganador de la Copa Master en las dos finales del Top Race V6. Felicitaciones. ¿Qué tal? Buenas tardes. Sí, la verdad que fue una cargadura, dos cargaduras. Nosotros ya habíamos planificado parar en la segunda, si podíamos asegurar los puntos de la primera, eso sucedió, terminamos séptimos y ya en la segunda, teníamos pensado parar ya en la segunda vuelta y íbamos a depender de un auto de seguridad para poder acomodarnos. Pero bueno, no salió la auto de seguridad, así que quedamos lejos del pelotón en función de que paramos enseguida. Después hicimos el mejor ritmo que podíamos, hasta el final que ya venía muy cerca a Diego, dejó pasar para no molestarlo y bueno, terminamos la carrera puesto 11, en los dos casos ganamos la Master, que es nuestro objetivo principal, así que bueno, seguí trabajando, el auto terminó bien, entero, nos llevamos buenos puntos y así que agradecerle a todo el equipo, a la gente, a la doctora de Tito Pérez, a todo el grupo de trabajo, a los chicos que trabajan en mi auto, al Pela, al hijo, a Mucci, a Bruno Santora que siempre nos dan la mano, los sponsors, la gente de Cañumir, Cirugía Universal y C-Medical y bueno, y dedicárselo a mi viejo que hay cumpleaños. Nos vemos en la próxima y esperemos que sea también con éxito para vos, muchas gracias. Bueno, gracias también a toda la categoría, a los hermanos Levi y todo el trabajo que hacen ustedes, así que bueno, si Dios quiere, nos vemos en la próxima fecha.